3, 4 esta canción me dio me inspiré en una canción de París Ortega que la hizo en el año 72 y me puse música en letras pero como yo la sentía pasando por una plaza una tarde me encontraraba la arboleda me brindaba sombra para descansar de pronto veo en un banco un vallabundo sentado me fui mi ecología a su lado para sus penas pero yo le di a mi que yo tome una fortuna una novia cual ninguna gran cariño me brindó cuando yo le compraba flores collares y ropa eterna todo lo que un hombre pueda darle a la mujer que amo tanto veo que avanza una pareja hermosa le dice el hombre a la esposa fijate en el banco aquel el vagabundo se para y de un gesto muy decente le dicen oiga yo soy vagabundo si pero vos sos la culpable en mi terrible desgracia que usted cae como una gracia tanta burla que es de mi cuando yo te compraba flores collares y ropa de cera todo lo que un hombre pueda darle a la mujer que amo y 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